Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Folclore en Casa desde el circuito de Peñas. Es una alegría saludarlos desde acá porque volvemos a conectar con la música nativa, las comidas típicas, el vino, la danza, lo nuestro, lo federal. Hoy estamos acá en pista urbana, en el barrio porteño de San Telmo y hasta aquí se acercó un tremendo músico con una historia en el rock argentino que pegó un salto hacia el folclore. El señor Germán Cóndor Sbarbati, él mismo nos va a contar su historia. Estoy aquí en pista urbana con la compañía de un tremendo músico, el señor Germán El Cóndor Sbarbati. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y poder mostrar un poco de esta nueva faceta, va, nueva vieja faceta que tengo ganas de mostrar al público. Has vuelto a tus raíces. ¿Cómo se ha dado ese pasaje de un recorrido largo por lo que podríamos decir que es el rock, no en el sentido estricto, pero es el rock, hacia el folclore que es un camino más personal también, ¿no? Seguro, porque el primer recorrido que hago de chico y parte de mi adolescencia es folclórico. Ah. O sea que me considero un folclorista que se fue para el lado del rock y está volviendo a sus raíces de alguna manera. Pero sí, es algo con lo que crecí y me acompañó durante muchos años. ¿Y sentías como una deuda o simplemente se dio naturalmente que te mandaste? No, no, no. Se fue dando primero con el deseo de poder grabar durante muchos años y no tener el tiempo porque, bueno, la vorágine con Bersuit hacía que no pudiese con los tiempos. Pero la pandemia dejó ese espacio de tiempo y físico como para poder lograrlo y alinear también todos los planetas, ¿no? Que Pirca, el sello, haya confiado en este proyecto, que Sergio Pérez, mi compadre y compañero de toda la vida, sea el productor de este disco, que colegas me acompañaran y enaltezcan el disco con versiones alucinantes de los temas como Peteco, como Nahuel Penisi, como los hermanos Núñez, como mi hermano con el cual canté tantos años y otros tantos músicos y artistas que me acompañaron también en el disco. Vamos a hablar un poco después de Rabia al silencio de tu disco que lo sacaste en 2021 y estás presentándolo en este momento. Pero me gustaría saber un poco más antes cómo alternás entre el proyecto de la Bersuit, que continúa un proyecto con un éxito tremendo, y seguir haciendo y presentando este material de folclore. Y tengo en el placar colgado el pijama y el poncho. Entonces digo, bueno, hoy me toca pijama, mañana poncho. No, por suerte el mismo sello y manager de Bersuit es mi sello y mi manager. Entonces eso hace que las cosas puedan ir paralelamente sin que se pisen. Así que en los lugares y riconcitos que me deja Bersuit para poder hacer mi proyecto, ahí estoy haciéndolo. Muy bueno. Bueno, me gustaría escuchar entonces algo de tu proyecto, una de las canciones que están lindas. Así que bueno, ahí vamos a escuchar. Vengo de todas partes, vengo de adentro, vengo buscándome y no me encuentro. Vengo tranquilo, vengo de a pie. Vengo teniendo bronca si no me vengo, y si alguien quiere llegar, primero que lo disfrute y le vaya bien. Vengo porque antes siempre me estaba yendo volando alto, tocando el cielo, buscando un límite y lo pasé. Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos bebíamos hace tiempo, porque esta noche te voy a ver. Canta, que remonte vuelo esta garganta, baila, es todo lo que cae y se levanta. Siempre es un buen momento para brindar, por eso te agradezco que estés acá, brindo por este sueño que se cumplió. Vengo de todas partes, vengo de adentro, vengo buscándome y no me encuentro. Vengo tranquilo, vengo tranquilo, vengo de a pie. Vengo teniendo bronca si no me vengo, y si alguien quiere llegar, primero que lo disfrute y le vaya bien. Vengo porque antes siempre me estaba yendo volando alto, tocando el cielo, buscando un límite y lo pasé. Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo, porque esta noche te voy a ver. Canta, que remonte vuelo esta garganta, baila, que todo lo que cae se levanta. Siempre es un buen momento para brindar, por eso te agradezco que estés acá, brindo por este sueño que se cumplió. Canta, que remonte vuelo esta garganta, baila, que todo lo que cae se levanta. Siempre es un buen momento para brindar, por eso te agradezco que estés acá, brindo por este sueño que se cumplió. Bueno, en el tema Vengo, de tu disco, se escucha al principio del tema una introducción con tu voz a los nueve años que cantabas, hablas, que te presentan. Y obviamente ahí ya te deschabás con el folclore desde tus raíces. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Mi casa era una casa muy musical. Mi papá era un melómano que tenía muchísimos discos y cassettes de folclore y de tango. Y no era músico él, ni mi mamá tampoco, pero les encantaba la música y siempre fue una casa muy musical. Y nos hacía escuchar y nosotros escuchábamos atentos todo lo que nos contaba de las orquestas, los cantores. Y así nos fuimos formando de a poquito. Después tenía en el barrio un vecino que era un compositor de música litoraleña, Benito Varela, que hacía una vez al año las fiestas de la amistad, la llamaba él. ¿De qué barrio estamos hablando? De Ituzahingó, barrio Marina. Un barrio muy humilde, calle de tierra, cinco hermanos, digamos, es una familia numerosa. Y mi vecino hacía estas fiestas de la amistad donde era de continuada viernes y sábados. Digo de continuada porque la gente viajaba, muchos músicos del interior del país a esa fiesta en particular porque era un compositor muy importante. Y ahí, bueno, mi papá y mi mamá iban, nosotros éramos chicos. Y yo en vez de corretear entre las mesas con los demás niños, me sentaba al pie de esos músicos a verlos tocar horas y horas. Y me quedaba dormido en un banco y me despertaba y seguía escuchando. ¡Ay, qué lindo! Así que toda la infancia fue así. A los dos años ya estaba participando de la fiesta de la amistad con mi hermano. Cantaban los dos, claro. Con mi hermano y con Sergio Pérez que fue el productor de mi disco también, éramos chiquitos. Ya a los dos años estábamos ahí como entre los otros músicos, haciendo chamamé y folclore. Así que ahí empieza, ahí empieza todo. Una niñez totalmente musical. Ya a los 13 años cantamos en la calle Florida, a la gorra con mi hermano. Trabajamos durante 6, 7 años ahí también. Muy bueno, muy bueno. Músicos callejeros, artistas, callejeros. Así que nada, la calle y la vida me enseñó. En donde sea, en donde sea. Había música todo el tiempo. Y en un momento llegó la profesionalización de esto. Antes había trabajo. Sí, sí, sí. Antes nos juntamos en la adolescencia. No es que dejé de hacer folclore. Siempre hice folclore. Pero nos juntamos con los pibes del barrio y armamos nuestra primera banda, que se llamó Resortes Antagónicos. La he visto en YouTube. Una banda de pop rock. Sí, y bueno, estuvimos durante mucho tiempo. Tanto que pudimos hacernos también, gracias a nuestro manager, de una estructura muy linda. Teníamos salas de ensayo, micro, sonido y luces. Ah, bueno. Pero era un lujo. Un lujo era... Así es como conocemos a Bersuite, porque nuestro manager se hace manager de Bersuite y empezamos a hacer shows juntos por todo el interior. Los Resortes teloneaban a Bersuite y cuando terminábamos de tocar con Resortes nos poníamos un pijama con Dani y subíamos a cantar. Yo era uno de los plomos y Dani que manejaba el micro. Ay, me encanta, me encanta esto. Sí, sí, es muy tierna la historia. Así es como nos fuimos integrando de a poquito a Bersuite. Después Resortes se disuelve y nos fusionamos. Ahí estamos, desde fines del 96. Un montonazo. Haciendo música. Hoy estamos arriba del salario cantando. Muy bueno. Toda una vida, toda una historia y en todos lados y cumpliendo todos los roles aparte. Había que remarla mucho, pero dio sus frutos. Y bueno, hoy volvés a tus raíces con este disco. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vivís? De alguna manera era algo pendiente. Durante muchos años, a pesar de estar en Bersuite, seguía yendo a peñas de amigos o patios guitarreros. En el fondo de mi vieja siempre se armaban guitarreras. Mi hermano, que cantó conmigo de chiquito, siguió haciendo tango y folclore. Es un cantorazo hoy, que viaja por todo el país, también tocando y cantando. Y nada, tenía eso pendiente de poder hacer un disco para mostrarle al público, que me conoce como rockero por ahí, esta faceta que tenía ahí, nada, no escondida, pero sí guardada. Rabia al silencio, disco editado y presentado en 2021 y se continúa rodando por todos lados. Precioso, lo hemos escuchado. Es una belleza. Vamos a escuchar más de Rabia al silencio. Vamos a escuchar más de Bersuite. Para el tiempo de cosechas, qué lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosechas, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapeca en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro, de la viña en la bodega. Siempre un racimo en encargo de la blanco, de la negra. Siempre un racimo en encargo de la blanco, de la negro. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Segundita nomás. Ya dejó hermoso el canasto. Ella deja las tijeras. Ya dejó hermoso el canasto. Ella deja las tijeras. Y ensayán como jugando, esta cueca en las hileras. Y ensayán como jugando, esta cueca en las hileras. Y a la noche, cielo abierto, hay mil cantos lugareños. Y entre coplas y un vinito, que se llama espurga el sueño. Y entre coplas y un vinito, que se llama espurga el sueño. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Seguimos en San Telmo, en Pista Urbana. Y estamos junto a Mónica Lacoste, que nos va a contar qué es Pista Urbana. Pista Urbana, en Chacabucar 800, es un club de música. Pero comenzó hace 8 años, abrimos las puertas hace 8 años, haciendo música en vivo, teatro, poesía. Y una serie de celebraciones que tienen que ver con el equipo que forma Pista Urbana, que es de los más variopinto, pero tiene arquitectos, actores, diseñadores, sonidistas, iluminadores. Y además de las celebraciones aquí adentro, que es un lugar pequeño y de... Y cálido. De mucha calidad y de calidez. Y rumpimos en la calle, también con el arte, no solo en estos últimos años, sino celebrando con los vecinos de este territorio, de este barrio y de otros barrios, la Pacha Urbana, el Día Internacional del Libro, la Noche de los Museos. Siempre con música, con danza, recuperando memoria, recuperando las historias del barrio, trabajando en conjunto con la universidad que tiene el Teatro Margarita Girgu, libreros del barrio. Entonces Chacaboco al 800 y Pista Urbana se han transformado en dos cuadras emblemáticas, que siempre sucede algo bueno. Música Música Si vos te portas muy bien y dormís cuando el sol caiga, pedirle al rey mago, al más bueno de ellos, que te traiga la guitarra. Esa noche me acosté, y luz de bien los zapatos, y junto a mi cama, dejé un balde de agua y un montoncito de pasto. Rey mago Baltasar, no me falles, este año en la escuela me fue muy bien. Rey mago Baltasar, solo una cosa más, regálale un trabajo a mi papá. Música La mañana despertó, y el sol me acariciaba, y frente a mis ojos, donde dejé el pasto, se encontraba la guitarra. Fiano de mi amigo Juan, que es mi vecino de al lado. Él dejó su pasto, también dejó agua, pero no encontró regalo. Rey mago Baltasar, ¿qué te pasó? Si a él en la escuela, te iba mejor que yo. Rey mago Baltasar, solo una cosa más, tráele el camioncito a mi amigo Juan. Rey mago Baltasar, no me falles, este año en la escuela me fue muy bien. Rey mago Baltasar, no te olvides, que todos los chicos se portan bien. 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 El ritmo, fusión, porque es más fusión que rock. Seguro. Pero puede advertir el folclore ahí. Seguro está la mano tuya en esa música. Sí. O sea, cada uno cuando llega alguna canción va poniendo su granito de arena en esa canción para que tenga ese aire. Hay muchas canciones que venían ya con un aire folclórico. Argentino, latinoamericano, de todo. Y cada uno pone, ¿no? Pero ahí ya puse también mi gen folclórico. Y después volvimos a esto, a rabia al silencio. Como decía, un disco hermoso y con unos invitados que la verdad son un lujo. ¿Cómo fue la experiencia? Trabajar con Peteco, con Nahuel Penisi, los hermanos Núñez. Bueno, contame vos. Fue increíble porque armando lo que era el disco yo ya tenía algunas canciones que tenía hace muchísimos años guardadas. Son composiciones tuyas. Composiciones folclóricas. Dani también, mi compañero de Versuit y Pepe, vinieron con Benco, que fue el primer corte. Sí. Es un tema de ellos. Lo escuchamos hace un ratito. Lo escuchamos hace un ratito. Cuando yo escuché por primera vez esa canción dije, tiene que estar en mi disco porque me representa todo lo que quería mostrar, ¿no? Que de dónde venía, cuáles eran mis raíces, para dónde quería ir. La canción habla un poco de eso, ¿no? Muy claro. Es muy simple la letra, pero muy clara lo que a vos te pasa. Entonces, me representaba muchísimo. Así que, bueno, fue el primer corte de mi disco. Después, me faltaban canciones. Los llamo a Peteco. Y le digo, hola, Peteco. Mirá, estoy grabando un disco. Uy, qué bueno, me decía. Peteco se engancha. Sí, se enganchan todas. Le digo, necesito canciones. Me dice, tengo una bomba de tiempo para pasarte. Me decía, ¿viste? Y me pasó dos o tres canciones en las cuales... Canciones inéditas que no se habían grabado aún. Bien. Entre las cuales estaba Raíz y Flor, que también... Forma parte del disco. Forma parte del disco. Donde estuvo también él cantando de invitado. Sí. Bueno, y después con los hermanos Núñez y mi hermano, grabamos una versión de Cielo de las Palomas, que cantábamos cuando éramos chiquitos. Yo a los Núñez también los conocemos de chicos. Ah, bien. Entonces, esta versión con el Chavito y Juan en el... Chavito en la guitarra, Juan en el bandoneón y mi hermano, la queríamos pintar tal cual la hacíamos cuando éramos chicos. Así que así como la hacíamos, está en el disco. Obviamente ya con más experiencia, ¿no? Pero con muchísima calidez y así de sencilla. Esa frescura se pudo... Esa frescura se pudo... Plasmar ahí. Plasmar de aquel momento al disco. ¿Y con Nahuel? Después con Nahuel Penisi. Yo tenía una zamba que había compuesto hace muchos años y nada, tenía muchas ganas de escuchar su voz en esa zamba. Así que lo llamé y él tuvo el cariño de viajar desde Tucumán para venir a grabarla. Y nada, le puso una magia y un calor increíble a la zamba. Y la hizo suya también, ¿no? Con su voz, con su impronta, su guitarra. Un musicazo y un zar de luz alucinante. Hermoso. Bueno, me gustaría también que podamos compartir ese video de la grabación del cóndor con Nahuel Penisi. Sí. No permitas que no sea yo quien te abrace cuando tengas frío. Recuerda cómo el árbol seco extraña el agua cada vez que el ardiente sol secara el río. Amarrarte a mi corazón como un barco al muelle con fuertes cadenas. Y que la pasión crezca en nosotros como crece la marea cuando está la luna llena. Por eso vuélvete canción para que pueda interpretarte, vuélvete espejismo en la arena calcinante. Quiero que compartas mi ilusión en esta zamba que es canción y que no deja de nombrarte. Quiero que te enciendas para que pueda apagarte con un beso húmedo en tus labios y mirarte. Para que tu imagen quede en mí como una sombra en el día y me siga a todas partes. Quiero ser culpable de tu sueño azul, dejar caminar mis manos por tu cuerpo y beber la sabía de tus ojos hasta llenar mis sentidos con la luz que sale de ello. Voy a cobijarme entre tus ramas, dejarme arruchar como hojas el viento. Quiero despertarme en la mañana, darme vuelta y encontrarte que no sea solo un sueño. Por eso vuélvete canción para que pueda interpretarte, vuélvete espejismo en la arena calcinante. Quiero que compartas mi ilusión en esta zamba que es canción y que no deja de nombrarte. Quiero que te enciendas para que pueda apagarte con un beso húmedo en tus labios y mirarte. Para que tu imagen quede en mí como una sombra en el día y me siga a todas partes. Recuerdo con ternura la sonrisa de mi vieja, siempre con las ropas puestas y cacharros que lavar. Y toda su entereza de asumir a la pobreza, su paciencia, su simpleza y el valor de no aflojar. Su amor fue tan grande que no conoció fronteras, pero supo distinguir lo bueno entre tanto mal. Hoy el tiempo ha pasado y mi herida se ha cerrado en el cielo y el mar, la puedo encontrar. Nunca faltó en la mesa ese plato de comida si lavaba ropa ajena pa' que no faltara el mar. El hilo de su vida se cortó a medio camino, barrilete del destino que no quiere retornar. En lo que extraño en las noches es su beso al acostarme y los cuentos de su infancia que aturaban mi soñar. Recuerdo con ternura la sonrisa de mi vieja, siempre con las ropas puestas y cacharros que lavar. En lo que extraño en las ropas puestas y cacharros que lavar. En lo que extraño en las ropas puestas y cacharros que lavar. En lo que extraño en las ropas puestas y cacharros que lavar. En lo que extraño en las ropas puestas y cacharros que lavar. Hoy la canción es necesaria como en las ropas puestas y cacharros que lavar. En lo que extraño en las ropas puestas y cacharros que lavar. La ropa intentará siempre que cante. A veces la canción se tiñe con la sangre oscura de una guerra al sol. Y el oro es como un hilo antiguo que corta su voz. Se hiere de palabras tristes, exilio de infancias y de juventud. Canción de lucha compañera renace en la cruz. La percepción invoca el movimiento abriendo el portal. Lluvia de abril, domingos y nostalgias, luna y soledad. De una mujer nace la ilusión, poesía que andará siempre que cante. La tierra es la canción perfecta, rayos de la vida cantan en su piel. Estrella Dios que nos alumbra cada amanecer. Es bueno retornar al mundo, aire, fuego y agua de la creación. Ayer fue escrita la belleza como una canción. Raíz y flor, raíz y flor, es natural. Raíz y flor, raíz y flor, para volar. Raíz y flor, raíz y flor, raíz y flor, raíz y flor. Bueno, Rabia, el silencio es un disco dedicado a la figura de Atahualpa Chopanqui. Me gustaría saber qué representa para vos. Supongo que son varios a quienes estás homenajeando en este disco, pero es fuerte esto, el título y la canción que grabás. Sí, por supuesto. Atahualpa de Chico fue uno de mis referentes. Mi padre me lo hizo escuchar entre otros tantos artistas de folclore, como los tucutucu, como los hermanos Ábalos y otros tantísimos monstruos del folclore. Y bueno, en este caso, Rabia, el silencio, el título de mi disco, representa una de las canciones que tengo dentro del disco de Atahualpa, que es Le tengo rabia al silencio. Le tengo rabia al silencio, sí. Que también es una canción con la cual me siento muy representado. Yo de chiquito siempre fui muy introvertido, soy introvertido. No parece. Pero la música me enseñó a comunicarme. Entonces, nada, dice la estrofa, Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz, ¿no? Pero qué bueno esto, qué lindo. Transformado, ¿no? Con esa frase, nada, me sentí identificado, me sentí que necesitaba las mares. Y Sergio Pérez hizo una versión totalmente alucinante, ¿no? De una milonga. La transformó en una música de alto vuelo, ¿no? Y más la poesía de Atahualpa. Un combo. Un combo divino. Todo muy completo, divino. Bueno, Germán, Cóndor, Svartati, te agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros en Folclore en Casa desde Las Peñas. Hermoso tu disco, hermosa la música que nos trajiste. Y así con Germán nos despedimos. Hasta el próximo domingo por Folclore en Casa. La música que nos ha pintado el cielo de otro color. Trofeos, conquistas, medallas, ahora no sirven de nada. Las cambio por esta caricia del corazón. Y sigo mirando al espejo, buscando encontrar tu reflejo. Delante te pienso, te sueño y te extraño un montón. Y si se acaba el mundo, yo lo único que quiero es un beso tuyo. Que se quede esta noche conmigo. Y si se acaba el mundo, yo lo único que quiero es un beso tuyo. Que se quede esta noche conmigo. Habrá que encontrar esa pieza y así completar la cabeza. Yo quiero encontrar el camino de vuelta a vos. Dejar de mirarse a lo mío y un poco de amor compartido. Que nadie se salva solo en ningún dolor. Y si se acaba el mundo, yo lo único que quiero es un beso tuyo. Que se quede esta noche conmigo. Y si se acaba el mundo, yo lo único que quiero es un beso tuyo. Que se quede esta noche conmigo. Que se quede esta noche conmigo. Abrazos pendientes. Que se quede esta noche conmigo. Que se quede esta noche conmigo. Que se quede esta noche conmigo. Y si se acaba el mundo, yo lo único que quiero es un beso tuyo. Que se quede esta noche conmigo. Que se quede esta noche conmigo. Y si se acaba el mundo, yo lo único que quiero es un beso tuyo. Que se quede esta noche conmigo. Que se quede esta noche conmigo. Y si se acaba el mundo, yo lo único que quiero es un beso tuyo. Que se quede esta noche conmigo un ratito. Que se quede esta noche conmigo. Gracias.